Mientras tanto, los cultos religiosos de las diferentes denominaciones han quedado suspendidos por 10 días a partir del 1 de enero. Asimismo, las actividades en espacios públicos también quedan prohibidas con la finalidad de detener el avance del coronavirus. Esto abarca los parques públicos abiertos al aire libre, el malecón, gimnasios y establecimientos dedicados a la práctica deportiva, con excepción de la pelota, que se celebra sin asistencia de fanáticos. Según las nuevas disposiciones oficiales, deben cesar las actividades de las iglesias en las que se estaban congregando muchos feligreses.